No sé si le ha pasado que a veces uno entra a una casa y la casa por la forma que tienen las habitaciones o la cocina uno echa la sala, la silla para atrás y se guaya, van a pasar por la cocina y hay que pasar así van a entrar a la cama y hay que romper la ventana entonces lo que no hay fue una ergonometría quizá en un espacio, en un espacio de 5 por 3 son 15 metros cuadrados ¿verdad? yo tengo 15 metros cuadrados que son 5, la proporción es 5 por 3 pues yo puedo tener los mismos 15 metros cuadrados en uno, ¿por cuánto? por 15 uno por 15, hace un futuro arquitecto en uno por, muy bien, así es uno por 15 son 15 y aquí tenemos también 15 metros cuadrados gastamos la misma cantidad de dinero, lo montamos aquí pero en un espacio no se puede hacer nada y en otro se puede hacer de todo eso es lo que se llama la proporción, la ergonometría una cama por más que yo quiera dar la vuelta va a tener 2 metros 10 por 1,20 ese es el espacio de una cama de una persona o un 80 por, entonces cuando yo sé eso, yo necesito ver en ese plano de qué tantas formas podemos dividir la tierra ahora estamos usando mucho ahora el tema de inteligencia artificial que nos ayuda, antes diseñábamos o distribuíamos la tierra a mano mi papá, arquitecto, tiene 80 años en ese tiempo no había computadora, no había nada Daniel, a mano luego al final comenzamos a usar calculadora, calculadora cuando yo era jovencito, él trabajaba con calculadora después entró en la computadora y diseñábamos el programa básico, Auto K después vino Revy, Grasshopper y hoy ya inteligencia artificial que cuando la sabemos utilizar bien, nos damos cuenta de que tanta forma podemos dividir la tierra para sacar la más productiva la que tiene mejor distribución y a esa no afinamos me doy a entender, se supone que esa debiera de mejorar el precio y se supone que esa distribución debiera de mejorar la estética de la casa que sea más segura, la seguridad no es tanto que no se metan a la casa no, la seguridad no es tanto que yo tenga mi privacidad que por los lados no me ven o que por la frente no saben si el caso está ahí no, la seguridad también es que no se caiga como ha pasado, ya ustedes han visto, ¿verdad? entonces, ¿dónde comienza la seguridad? lo primero que hay que hacer aquí es que en el terreno va a ser así, paso uno es de la calle y estos son los bólneres ¿cuál es la zona más conveniente para poner la casa? adelante, si yo la divido en cuatro cuadrantes ¿cuál es la zona más conveniente para poner la casa? aquí, 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 aquí ¿quién me dice? el arquitecto ponle el dedo, ¿ven? ese va a ser el arquitecto bueno, aquí hay una votación que dice que es aquí ¿qué dice Daniel? aquí, ¿verdad? lo que pasó aquí es que a primera ojo decimos, me conviene más atrás porque atrás es más más privado, más seguro eso es la primera la primera condición es la que ya conocíamos, más seguridad pero en lo que aparte que está atrás de la casa aparte de ese seguro yo tengo que analizar otros vectores muchas veces, si yo me paro déjame yo ponerme la cámara aquí para que me vean si yo voy a ponerme aquí atrás y elijo aquí digo, ¿qué hora hay? ¿qué hora hay Daniel? vamos a hacer un ejercicio este es el terreno, ¿verdad? este es la calle y decimos que es aquí si esto fuera la casa una piedra fuera la casa y ponemos la piedra aquí vamos a ver el arquitecto ¿hacia dónde me está dando la sombra? hacia adelante, ¿verdad? entonces, si me da la sombra hacia adelante exactamente ¿me entendieron? entonces, ¿qué yo hago automáticamente? tengo que tratar de que como la sombra está hacia adelante Daniel tengo que tratar de orientar todos mis espacios esta es la calle igual que está allí, ¿eh? y esto es un volumen un volumen igual tengo que tratar de orientar todo esto al sol ya yo sé que el sol me está castigando por ahí de manera que la piscina posiblemente voy a echar la casa un poquito más para adelante para que la piscina siempre esté aquí y la sombra sigue aquí de manera que la piscina siempre tenga sol y la casa me tape la privacidad de la piscina porque no quiero que que me vean en bikini a las niñas, por ejemplo entonces, lo que necesito es comenzar a usar esto a propósito me voy a separar lo segundo es que por ley como voy a tener que tener un lindero con esta gente me tengo que separar igual 6 comienzos las habitaciones ¿dónde la pongo? el sol está para acá a las 3 de la tarde ¿dónde la pongo? la pongo aquí 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 o aquí ¿por qué? si la pongo de este lado el sol me va a dar tanto a las 3 de la tarde que ese aire acondicionado me va a gatar la vida exactamente entonces yo necesito que la habitación esté en la parte de adelante para que el sol que viene por la mañana me despierte pero que durante 3 de la tarde de este lado le esté dando sombra y la sombra cuando ponen el aire porque si esté seco esto es un pequeño ejemplo de cómo uno muy visual comienza a verlo si yo tomo ahora mismo vamos a ver vamos a hacer otra vez cómo vamos con el arquitecto el viento ¿en qué dirección va? ¿para adelante, para atrás o para los lados? para adelante vamos a soltarlo 1, 2 ¿qué dice? va para allá entonces si va para allá como va en esa dirección lo voy a poner en azul el viento aquí los muros que tengo en los lados que dan allá pueden ser ciego sin ventana y todo lo que se mantenga en el frente es lo que voy a abrir de manera que el viento entre saque el olor a la cocina a comida y vuelve y salga y la caja se mantiene más fría o que el viento estaba en esta dirección pero si comete el error de hacerlo así el viento va y choca con una pared ciega esas dos cositas tan sencillas hacen que el concepto abierto de la casa se eleve por 10 pues después de una casa muy fresca que por el movimiento que tiene el sol siempre siempre no tiene calor o sea no tiene temperatura y tampoco hay olores y tampoco tengo privacidad y tampoco y tampoco entonces ya yo sé que mi cuadrante no era aquí como yo pensaba lo voy a poner ahí y de ese aquí que lo voy a poner entonces ok la perforación del uso geotécnico va hacia aquí las perforaciones entonces voy a venir a hacer una perforación no en esa esquina ni en aquella sino un poquito más para abajo por aquí esto es una idea entonces ahí de esas perforaciones digo bueno vamos a sacar ahora las muestras del suelo y como vamos a hacer piso vamos a calcular matemáticamente qué cantidad de acero vamos a usar qué cantidad de hormigón cuál es el nivel freático de aquí que debe estar muy bajito porque aquí es muy seco qué tanto qué tipo de fundación llevo de manera que no gaste yo de más porque muchas veces ¿sabes qué es lo que pasa Daniel? o lo que ha pasado cuando hacemos un presupuesto de la casa siempre tendemos a bajar el precio ¿eh? pero no está mal que bajemos el precio el problema es cuando lo bajemos y elegimos elementos elegimos capas del presupuesto que hieren la estructura y ahí hay que se desploma como fue lo que pasó pero tampoco por miedo le podemos meter columna y cosas demás porque entonces la caja se pone muy cara que no debería ser la idea entonces ahora mismo estos modelos matemáticos estos elementos estructurales basados en el estudio de suelo ayudan mucho a mantenerse seguridad y a mejorar el presupuesto garantizan eso eso es lo que me gusta de aquí ¿ok? eso es lo que vamos también hacia ahora se puede colocar las habitaciones atrás si yo digo Calderón yo también predico que estén atrás para que estén junto con la piscina vista la piscina principalmente la principal ¿verdad? yo quisiera levantarme y tener vista la piscina y yo poder sentir oír los muchachos cuando están ahí lo que uno tiene que hacer ahí porque ya eso lo vamos a ver para adelante ya yo en los modelos me encargo es que vamos a hacer una terracería una terraza es así vamos a ver Daniel esto le va a ayudar por ejemplo supongamos la parte del terreno es esa y la parte baja de aquella ¿ok? este es el terreno y este que está aquí somos nosotros estamos en la parte de atrás del terreno si la piscina está aquí ¿verdad? y el solazo que nos mata está aquí por la altura el eje que vamos a tener viene así entonces ¿qué hago yo? ven por aquí papi ven por ese lado ¿qué hago yo? para matar ese eje tener sombra y como te va a ascender entonces vamos a hacerlo así lo que va a pasar es que en mi estructura voy a crear una terraza de frente a la piscina esta terraza que va a ser una terraza abierta lo que me va a a enmarcar que los apartamentos de atrás queden en este nivel para que también tenga valor la piscina y por los apartamentos yo mato la sombra aquí adentro ¿me entendió? de manera que esta tengo sombra aquí y las habitaciones las voy a tener paralelas a la terraza ¿me entendieron? entonces esto hace que yo tenga vista la piscina con un espacio abierto y tengo un semibalcón privado que es lo que casi nadie tiene así sí o que provoque que los apartamentos vayan hacia atrás el módulo apartamento para eliminar el sol en los lados lo mantengo ciego y después entra la brisa entonces la brisa en estos casos si va a entrar y va a cruzar pero el sol no se ve un gráfico muy básico pero conceptualmente es así pero todo comenzó porque primero identifiqué el mejor sitio para la privacidad de la piscina en función al sol y la altura y después identifiqué quién es más importante en la familia lo que rentan con nosotros y ahí voy tomando en función de cómo va a ser diseño adaptado aquí este terreno y en función a eso ya vamos a tener la coordenada para saber que ahí va a haber un punto de apoyo aquí un geotécnico que aquí quizá va a haber otro y quizá va a haber otro van a ser tres puntos y esta perforación esas muestras que van a estar aquí es la que yo voy a sacar para poder hacer entonces la fundación aquí vamos a ver a qué profundidad está ¿me entendieron? entonces ya lo otro de poner el tema del séptico si lo vamos a poner el tema de cisterna si lo vamos a poner el arrastre sanitario pulvial todo eso porque hay poca agua entonces el abastecimiento a veces es importante para yo no quedarme sin agua ¿y eso es importante aquí? porque aquí todo es acéptico todavía ¿no? todas estas cosas las traigo a colación porque cuando lo aclaramos al principio miren cuando uno va a una casa o cuando uno ve un siniestro o un derrumbe si uno ve la historia los últimos seis meses ¿dónde estaba el cáncer? el cáncer estaba que al principio en la elaboración del diagnóstico el diagnóstico estaba mal si el diagnóstico estaba mal la solución no era la correcta si la solución no era la correcta en obra eso iba a fallar y falló entonces cuando yo voy aprendiendo esas piezas de tropiezo lo primero que tengo que darme cuenta es dónde no puedo fallar porque después que está la casa hecha me entregaron la casa me voy a beber un café no puedo porque el solazo se me mete hasta allá viene un temblorcito y ya están todos los muertos que aquí hago porque cuidado o si no tengo uso de radio y gasté demasiado en acero es por ahí Daniel como yo lo hiciera si fueran ustedes entonces comparo este modelo con el otro fusiono los gustos y ya entonces qué vamos a hacer de esta evaluación esa casa se puede hacer de distintas formas Daniel pero hay una que se ajusta más vamos a ver opción 1 opción 2 opción 3 a nivel de números a ver qué aplica y de allí con el programa que más le convenga entonces pasamos a hacer ya los planos de diseño estructurales eléctricos ejecutivos construcción presupuesto esa plana es una idea es un punto de arranque pero veo alguna cosita que hay que cambiar ok no todas para que cuando esté bien en hoja ya sea un éxito en físico lo que pasa aquí en papel podemos borrar una escalera no pasa nada pero aquí hecha cuesta en papel modificamos una estructura una fundación pero en realidad se cae entonces es lo que no quiero ver que no quiero ver